Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de, en este caso, campañas de Berkami. Bueno, vamos a ver. Para los que lleváis tiempo en el mundo de los juegos de mesa, y sois ya un experto y domináis muchísimos ámbitos de los juegos de mesa, que, bueno, que sois la mayoría, ¿no? Pues sabréis perfectamente lo que es una campaña de mecenazgo o una campaña de crowdfunding y tenemos diferentes tipos de plataformas para participar en esos tipos de, bueno, a la hora de financiar un juego. Entonces, este vídeo lo que vamos a hacer es intentar, bueno, intentar explicar qué es eso de una campaña de mecenazgo o una campaña de crowdfunding. Entonces, lo primero, ¿qué significa una campaña de crowdfunding o de mecenazgo? Por ejemplo, alguien va... Esto sirve para todos los ámbitos de la vida. De hecho, un primo mío, que tenía un grupo de música indie, además estaba dándolo fuerte el grupo de música, se llamaba Nixon, lo mismo alguien los conoce, y uno de los discos lo financiaron por esta plataforma, por Berkami. Entonces, esto es un tipo de financiación que, digamos, que tú en vez de ir al banco y decirle, oye, quiero hacer un disco, necesito X dinero para poder hacer este proyecto, ¿vale? Toma el dinero y después tú le pagas al banco esos intereses, tal y cual, y te da el dinero y tú realiza por lo que quieras hacer el proyecto, ¿no? En este caso es con juegos de mesa. Esta campaña sirve para cualquier tipo de proyecto que queráis hacer o lo que queráis. Entonces, en vez de pedirle el dinero al banco, le vas a pedir el dinero a los que se lo va a vender. ¿Qué significa esto? Que tú propones un... Tú dices, yo voy a hacer esto, esto y esto, y mi objetivo, mi meta para poder realizarlo son, imaginemos, 3.000 euros. Si llego con 3.000 euros, el proyecto funciona, se hace bien, o sea, se realiza, entonces yo, esa persona cobra el dinero y se pone a trabajar con ese dinero, digamos, que no tiene que pedirle el dinero al banco y va a tener el dinero antes de hacer el proyecto. Entonces, la gente, digamos que la gente que te está financiando el proyecto son tus mecenas y esas personas son las que te van a dar el dinero para que tú realices el proyecto. En este caso, pues el juego de mesa. Básicamente, eso sería lo que es una campaña de mecenargo o de crowdfunding. No sé si me habré explicado bien o no. Los que estáis aquí en el chat, que seguro que conocéis de qué va el tema, corregidme si algo no ha quedado claro, cualquier historia. Pero es verdad que sí, que eso sería una campaña de crowdfunding. Entonces, las más famosas son, a nivel nacional, se llama la página Verkami, y a nivel internacional, a nivel mundial, está Kickstarter. ¿Vale? Kickstarter es patada y starter es empezar. Es como la patada para arrancar, o sea, cuando tú tienes una moto y no te arranca con el botoncillo de la moto, que no arranca, y te has quedado sin batería, pues ¿qué coges? Sobre todo las scooters y esas cosas. Tienes una palanca que le das con el pie y arranca, ¿no? Pues eso, Kickstarter. Entonces, pues bueno, tenemos ese a nivel mundial, donde ahí vamos a ver campañas, sobre todo para gente que quiere hacer que su proyecto llegue a todo el mundo, con lo cual tienes que tener una serie de cosas en cuenta, y a nivel nacional, pues tienes que tener otra serie de cosas en cuenta, ¿no? Y en este caso, hoy vamos a ver la página de Verkami, a ver las campañas que hay por ahí, que llevo un tiempecillo sin verlo, y estos son juegos de, normalmente, de aquí, de España. Dice Chotacabras, el saque inicial en el fútbol. Sí, sí, totalmente. Kik, la patada, ¿no? Claro. Y a Starter igual, exactamente. Pues sí. Entonces, básicamente, es eso. ¿Qué pasa? Que, como estaba diciendo, antes de empezar el directo, el vídeo, llevo unos meses súper atareado, de trabajo, muy ocupado, y, claro, me han ido llegando diferentes correos de gente que iba a hacer, pues, o campañas de crowdfunding aquí en Verkami, y es que no he tenido tiempo ni de contestarle al correo, y, claro, y he dicho esta tarde, bueno, pues voy a echarle un ojillo a la página, a ver lo que hay por ahí, a ver qué hay interesante, pues, bueno, para contaros, y digo, bueno, pues, ¿y si mejor, en vez de verlo yo solo y luego contaros, lo vemos directamente todos juntos y vamos comentando y viendo qué hay aquí en la campaña, ¿no? Así que eso es lo que he decidido. Vamos a ver los diferentes juegos, voy a explicaros cómo, por si alguien está viendo luego el vídeo en diferido, o alguien está aquí en directo, y dice, oye, ¿cómo funciona esto del Verkami y cómo me puedo meter, no? Pues voy a explicar cómo funciona y cómo se hace esto, porque, claro, muchas veces, sobre todo, damos cosas por supuestas, ¿no? O sea, ah, pues tú te metes en una campaña de Verkami y finanzas, tal y cual, vale, pero ¿cómo llegó hasta ahí? Pues, bueno, vamos a verlo como si alguien no hubiese visto nunca lo que es una campaña de Verkami. Entonces, vamos a coger y voy a compartiros mi pantalla del ordenador para que, ya estamos por aquí, veáis cómo funciona esta historia. Por cierto, antes de empezar el directo, ya sí lo he visto, ha salido alguien que nos ha seguido, que es Unas Mazmorritas. Un saludo y muchas gracias por seguirnos. Vale, pues ya estáis viendo aquí la página web de Verkami. Como estáis viendo, vamos a ver. Sí, sí, se ve bien, ¿no? Sí. Vale, esta es la página web de Verkami. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Evidentemente, pondremos en el buscador, donde ponemos la página web, verkami.com. Entonces, entramos en esta página, ¿vale? Aquí tenemos una página web de Verkami que, como hemos dicho, aquí hay un montonazo de proyectos para que la gente los financie. Como estamos viendo, por ejemplo, aquí este muchacho dice, mi primer EP, mi mundo interior. Necesito tu ayuda para grabar en un estudio profesional cinco de mis canciones y cumplir mi sueño de tener mi propio disco. Bueno, pues aquí hay un chaval que quiere grabarse un disco de música, ¿vale? Y necesita dos mil euros para grabar esas cinco canciones. Y aquí pone los días que le quedan, el precio y toda la historia. Vale. Normalmente, estos son recomendaciones que te recomienda la página web. Vale. ¿Vale? Pero a nosotros nos interesa ahora mismo ver lo que queremos, que son juegos de mesa. ¿Cómo vamos a buscar esto? Pues nosotros le vamos a dar a descubrir proyectos. Claro, está arriba a la izquierda y a lo mejor, claro, le estoy pinchando y como está mi ventana no lo estáis viendo. Así que, no sé si moverme. Pero bueno, es igual. Ahí a la izquierda tenemos descubre proyectos. Le damos ahí y pone 177 proyectos en marcha. Ahora mismo hay 177 proyectos que están activos. ¿Vale? Total. Como estamos viendo, categorías. Todas las categorías. Pues le vamos a dar aquí a juegos, que es lo que nos interesa. Bueno, ya estáis viendo que hay un montón de categorías. Tenemos aquí alimentación, arte, arte escénica, ciencias, comunitario, cómic, diseño, películas, fotografía, juegos, música. Vale, juegos. Y luego, dentro de juegos, tenemos aquí, pone juegos de mesa, juegos de rol y videojuegos. Vamos a lo que nos interesa, que son los juegos de mesa. Dice 249 proyectos en juegos de mesa. ¿Vale? Evidentemente, todos estos no están activos. Serán que hay aquí en la página, pero no hay tanto activo ahora mismo. Vamos, creo. No lo sé, seguro. Vale. Y ya estáis viendo aquí las diferentes campañas que hay activas. ¿Cómo sabemos si están activos o se han acabado? Porque aquí te sale la barrita, ¿vale? Como estamos viendo. Y nos pone los días que quedan y lo que llevan de dinero. Esta barrita, si está en rojo, es que no han llegado todavía a la meta. Y esta barrita, como está en verde, significa que ya han llegado a la meta. Y se ve aquí una barrita blanca y luego un verde más clarito, como que ya han pasado, pues, el tema, ¿no? Cosas que tenemos... Bueno, estáis viendo. Todo esto está activo. Este, por ejemplo, pues ya se ha acabado. Realmente no hay tanta. Hay nueve. Hay nueve campañas ahora mismo activas. Este, Procesión, ya se terminó, que se financió. 2.500, que pedían 1.600. ¿Vale? Aquí hay diferentes juegos que ya, pues, se han terminado. Así que vamos a ver los que están activos. ¿Qué quería decir yo de aquí? Ah, sí. Por ejemplo, imaginaros, tanto en la campaña, tanto en Mercami como en Kickstarter, tú puedes participar en la campaña, pero si luego decides no seguir, o sea, no... O sea, tú imagínate que dices, oye, me quiero meter en la campaña de ningún animal sin hogar. Me meto, quedan 38 días, y cuando queda un día, o bueno, antes de que acabe la campaña, yo puedo retirarme. O sea, yo puedo decir, venga, que me apunto, que sí, que lo quiero. Y después, por H o por B, o por lo que sea, por cualquier circunstancia de la vida, que no puedo, no quiero participar o no puedo, lo que sea, me puedo retirar. Siempre y cuando, antes de que acaben esos días de la campaña. O sea, esto lo suele hacer mucha gente en Kickstarter, porque Kickstarter te da más facilidad. A ver, tanto en Mercami como en Kickstarter, tú puedes entrar en la campaña y te puedes quitar, o sea, te puedes retirarte y decir, no, al final no lo quiero, ¿no? Y en Kickstarter normalmente suelen hacer una participación de un euro, simplemente por ayudar. Entonces, mucha gente lo que hace, lo pone a... participa un euro para que le vayan llegando todas las notificaciones, todas las cosas, todas las novedades de la campaña, porque conforme van consiguiendo este goal y cosas que van desbloqueando, que ahora veremos lo que es, pues al que está participando le van a ir mandando una serie de correos y va a estar informado. Entonces, cuando ya queda un día o dos y dice, oye, pues finalmente han llegado al objetivo que quería, sí o no, o mira, al final no me interesa, pues cojo y me retiro. Entonces, en Kickstarter es muy sencillo retirarse y en Mercami también te puedes retirar, pero no es tan sencillo. ¿Vale? Vale, pues nada, nada, bueno, luego el tema de los Stress Score o objetivos cumplidos. Como estamos viendo, las campañas tienen normalmente un precio de una meta. Entonces, si yo llego a, por ejemplo, en este que estamos en el Ningún Animal Sin Hogar, si llegan a 3.000 euros, en ese momento ya han conseguido el objetivo inicial, pero luego se pueden ir poniendo metas. Por ejemplo, si llegamos a 3.500, añadimos no sé qué a la campaña. Si llegamos a 4.000, añadimos no sé cuánto. Y eso se llama Stress Score o como las recompensas. Y eso también lo podemos encontrar tanto en Kickstarter como en Mercami. Además, también muchas de las campañas suelen hacer los Early Bear, que son los pájaros tempranos, tempraneros, temprano, temprano, early y bear, pájaro. Que son, pues, aquellos que son más rápidos en entrar a la campaña, pues, obtienen una, digamos, una recompensa en forma de descuento a la hora de participar en todo este tipo de campañas. Por ejemplo, algunos, no todos, algunos lo que hacen es, pues, las 10 primeras copias a un 20%, o las 10 primeras copias a un euro, o las 10 primeras copias, no sé, cualquier cosa. Y otros, en vez de ponerlo al número de copias, lo ponen a tiempo, ¿vale? Por ejemplo, las primeras 24 horas, pues, más barato y cosas así. O sea, diferentes ofertas, ayudas para aquellas personas que entran al principio y, al fin y al cabo, apoyan ese proyecto. Porque, claro, todo este tipo de proyectos, lo que interesa es que el primer día casi que se financie, ¿no? Porque cuando tú entras en un proyecto y ves, uff, es que le quedan 10 días y le faltan 1.000 euros. No lo vas a conseguir. ¿Para qué me voy a meter? Es como un poco te contagia del éxito que ha tenido la campaña a la hora de participar o no participar. Es un poco, uff, pues, si no va tan bien, pues, a lo mejor no es tan bueno el producto que están ofreciendo, ¿no? Y, entonces, claro, lo sube a hacer diferentes ofertas y cosas que la gente se anima sobre todo a esas primeras 24 horas para que el proyecto, ¡fum!, salga hacia adelante y luego ya, pues, la gente ya es como, venga, pues, que si vas consiguiendo más dinero es como que el producto va a ser mucho mejor. Y, al final, es una cosa que, oye, se lo pasa a tu amigo y tal, ¿para qué? Pues, para que el proyecto siga engordando el dinero y, en definitiva, pues, tenga más cositas. Mira, por aquí ha vuelto Mar de Mipel. Un saludito. He estado aquí explicando un poco, pues, cómo funcionan las campañas de crowdfunding. Bueno, pues, yo creo que ya he hecho un breve resumen, bueno, breve o no tan breve, de cómo funcionan las campañas de Kickstarter y, en este caso, de Verkami. Una vez visto y entendido esto, si estáis aquí en el directo y no entendéis algo, pues, lo preguntáis y lo vamos viendo. Y, si lo estáis viendo luego en diferido en YouTube, pues, nada, nomás que dejáis cualquier comentario y os resolvemos la duda dentro de lo que, de lo que, bueno, pues, de lo que podamos nosotros resolver. Dice, vale, en esto estoy al día. O sea, que Mar de Mipel tiene controladas todas las campañas de Verkami. Bueno, pues, yo ya te digo que no tengo ni idea. No sé cómo van las cosas, así que vamos viviendo uno a uno, que son solo nueve juegos lo que hay aquí en Verkami. Y, nada, vamos a empezar con Ningún animal sin hogar. Dice, ayuda a los animales abandonados de este juego a encontrar un hogar con mucho amor. Vamos a ver, aquí se ve un libro, un perrito que se llama Max. Y dice, adopta, adóptame. No sé. Bueno, pues, ya estoy viendo, 44% desfinanciado, 38 días normalmente. Bueno, eso creo que ha cambiado. Pero antes en Verkami siempre eran 40 días las campañas. Yo creo que ahora eso ya ha cambiado y se pueden poner a menos días. Entonces, pues, no sé. Si yo le doy audio a mi ordenador y pongo el vídeo, yo creo que lo puedo... Bueno, normalmente cuando entramos en una campaña suelen tener un vídeo en la cabecera, un poco, un vídeo promocional, un vídeo normalmente suele ser corto, que te da unas pequeñas pinceladas para saber lo que es, ¿no? Entonces, bueno, vamos, si os parece, a verlo. Que no sé si se verá o si se escuchará. Yo no lo escucho. Porque es lo que estaba diciendo. Pero bueno, yo creo que lo sé si lo escucháis. Creo que son... Creo que ahora son 30. Ah, que son 30 días. Un pequeño vídeo que nos va a informarnos un poco donde perros y gatos viven felices en un hogar. Bueno, pues, ¿se ve y se escucha? Ah, guay. Gracias. Bueno, pues, aquí normalmente tenemos un vídeo, eso, cortito, con unas pequeñas pinceladas para ver de qué va ese juego. Y luego aquí nos dice, pues, el proyecto de quién es, quién es el autor del proyecto, en qué categoría se encuentra, porque como hemos visto, podemos llegar a este juego no con el buscador, sino buscando en general diferentes proyectos. Y luego, ¿dónde se ha creado? En San Sadurni de Noia. ¿Dónde está eso? Alguien me puede decir, ¿alguien sabe dónde es San Sadurni de Noia? Me tengo curiosidad. Si alguien lo sabe. Bueno, pues, aquí pone 38 días. Yo imagino que esta campaña será de 40 días. Pero si Maite dice que son 30, quizás que se pueda cambiar ya los días en Berkami. Yo recuerdo antiguamente que eran siempre 40, pero quiero también recordar haber visto campañas que han sido de menos días aquí en Berkami. En Kikestarte sí que es verdad que tú puedes poner los días que tú quieras. Vale. Pues eso. Aquí tenemos que han aportado entre 50 personas o 50 aportaciones, 1.331 euros. Dice Chotacabra de Cataluña y Mar de Míper también de Barcelona. Vale. Muchas gracias. Que no tenía ni idea. Bueno. Es que siempre decimos, ¿no? Al final aprendemos cositas. Vale. Y como estábamos viendo, pues aquí a la derecha tenemos los tipos de aportaciones que podemos hacer. Creo que sí se ve el ratón, ¿no? Creo que se ve el ratón. Bueno. Aquí a la derecha estáis viendo que pone un max adoptado. Aquí pues tenemos los tipos de precios. Dice... Vale. Gracias Chotacabra y Maite. Aquí se ve a la derecha, pues, con cuánto dinero podemos participar. Aquí con 32 euros, pues, podemos hacer esto. Que nos pone un cuento, más el juego, ¿vale? Más un imán de regalos. Tenemos aquí todo de corazón por 3 euros. Una donación al proyecto simplemente, ¿vale? Pues aquí diferentes precios para, bueno, pues para participar como nosotros consideremos que queremos en esta campaña, ¿no? Imaginemos que queremos participar, pues, con esta, ¿no? Pues le daríamos ahí. Y aquí ya pues pondríamos los datos de nuestra tarjeta y toda la historia. Y el pago, como hemos dicho, se realizaría en el momento en el que la campaña se acabe. Nunca antes. Y si la campaña no se financia, tampoco nos van a sacar ningún dinero, ¿vale? Porque no se ha conseguido el objetivo. Vale, pues vamos a echarle un vistacillo a las campañas. Aquí tenemos presentación. Y donde dice, este pack está formado por un juego de mesa, Adóptame, y un cuento infantil, Max. Se pueden adquirir de forma conjunta o bien por separado. Aquí lo tenemos, el pack, como estamos viendo. Y aquí, bueno, estábamos viendo también que había una bolsa y eso. Nos vamos a ver la campaña. Aquí nos dice, pues, un poco que un porcentaje del dinero va a ir a la Protectora de Animales de Tárrega. Y que el 10% de beneficio del cuento a la Protectora de Animales de Mataró. Vale, y aquí pues están las diferentes fundaciones y eso. Vale. Y aquí nos pone, Adoptar es regalar esperanza y recibir amor. El cuento. Y aquí se ve el cuento, como hemos dicho, un cuento infantil del perrito Max. Vale, aquí imagino que Gema Vidal es la autora. Y nada, dice que Max es un perro como cualquier otro, tal. Vale, pues un cuentecito. Vale, pues si tenéis hijos o queréis contárselo a cualquier sobrino o a cualquier niño o niña, lo que queráis. Pues tenéis el cuento. Y luego también el juego. Aquí tenemos el juego Adóptame. Dice, cada año, animales, tal. ¿Estáis dispuestos a ayudarlos? Información básica. Es un juego de 2 a 4 jugadores. A partir de 8 años y con partida duración de 40 minutos. A ver, yo, la primera impresión que me ha dado al ver todo lo que estoy viendo, me parecía más bien un juego infantil. Pero bueno, dice que a partir de 8 años. Vamos a ver el objetivo. Y 40 minutos, no sé, como estoy viendo la caja, como estoy viendo las ilustraciones, todo. Es lo que hablamos en muchos vídeos, ¿no? Que decimos, es que realmente la portada, la caja, te da pie a pensar, este juego puede ser para mí o no puede ser para mí. O este juego está más ambientado para un público más infantil, o este juego está más enfocado para un juego familiar o un juego duro, en función de cómo tú ves la portada. Y yo, de primera, por lo que estoy viendo, a mí no me inspiraba un juego de 40 minutos. No sé. Me inspiraba más un juego de 20 minutitos, un filler, no sé. Objetivo del juego es conseguir el máximo de animales posible, cubriendo todas sus necesidades para poder llevarlo a casa. Yo creo que esto es un filler, pero bueno. Componente. 21 cartas de pueblo, 4 cartas de casa, 4 piezas, 25 animales, 25 cartas de animales. Dicen, por ejemplo, el Hatflip parece más infantil de lo que es. Exactamente. O sea, tú ves esa portada y piensas que es un juego que es para jugarlo un público más infantil. Y luego estás jugando al juego y es un juego estratégico en el que tienes que pensar dónde va a poner cada ficha y darle al coco. O sea, a ver, es un juego muy sencillo, porque es muy sencillo, que es simplemente ir poniendo la ficha e intentar dominar el tablero. Pero no es un juego para que lo jueguen los más peques de la casa, que es como parece según ves la portada, ¿no? Vale. Bueno, aquí nos vienen 16 piezas y 5 cartas de garrapata. Uf, 5 cartas de giro, 5 cartas de tal, tal, tal. Bueno, dice, ¿cómo se juega? Dice, de animales podemos encontrar de dos tipos, perro y gato. ¿Cómo se juega? Se prepara el pueblo, las 4 casas de colores y los personajes van a la esquina, mientras que el resto de cartas del pueblo se colocan aleatoriamente formando un cuadrado de 5 filas con 5 cartas cada una. Se empieza colocando las cartas por la cara donde el suelo del pueblo es marrón. Vale, pues aquí se colocarán las casas, pilas de descartes, bueno. Ah, mira, aquí tenemos un ejemplo de las cartas que son así como cuadraditas. Parece que es un juego de colocación de cartas y eso, ¿no? Eh, salvemos un animal. Mira, que como que tienes que darle al animal para que esté a gusto, pues su sitio para que descanse, su juguete, la comida y el agua, que esté bien cuidado con el veterinario. Y yo creo que esto sería, pues, darle cariño, ¿no? Las diferentes cosas, ¿no? Ejemplo de gato con todas las necesidades cubiertas, sí, yo creo que eso. Final de la partida. Con dos jugadores, finaliza la partida cuando se termina la pila de descartes. En cambio, para más de tres jugadores, la pila se volverá a reutilizar una vez más, tal y cual. Vale, aquí estáis viendo las ilustraciones. Bien. A ver lo que nos dice, pero no tiene pinta de 40 minutos, es verdad. Sí, sí, o sea, yo no sé, me parece más un juego eso de 20 minutillos y más viéndolo así. A lo mejor 40 minutos, porque claro, como estáis diciendo aquí, la partida de dos jugadores cambia solo con una vuelta del mazo y con tres jugadores es como que tiene que ciclar el mazo, a lo mejor a dos jugadores si son 20 minutitos, ¿no? Y claro, normalmente en la caja tienen que poner un tiempo. Entonces, claro, hay cajas que dicen de 15 minutos a una hora. O si no, la reseña que acaba de subirse ahora a YouTube del Kitín, que pone de 3 a 15 minutos. Que si os vais luego a YouTube, ahí tenéis la reseña del Kitín, que la hemos subido a las 5 de la tarde. Dice, igual es con el máximo de jugadores, exactamente, eso yo creo que sí. Vale, luego recompensa. Ah, bueno, aquí nos pone el precio de cada cosa, por 15 euros el cuento, el juego por 17 euros, y luego 32 euros las dos cosas, o sea, que no han hecho ningún tipo de descuento. O sea, si yo me compro las dos cosas, no me vais a hacer descuento. Pues, claro, porque si 15 y 17 son 32, así tal cual. Luego, 28 euros, max para ti y para mí, dos cuentos con gastos de envío. Ah, bueno, todo esto es con gastos incluidos. Vale. Dice para nosotros dos cuentos, y bueno, eso ya, si os juntáis varios, interesa, pues, normalmente suena salir más económico. Y luego aquí también tienes especiales para tiendas, por si sois una tienda y queréis participar y llevaros los juegos a la tienda y luego venderlos, pues, lo tenéis más económico para luego sacarle un beneficio, si no, no tendría sentido. Y por último, bueno, también cosas que tenemos que saber de las campañas. Que normalmente cuando un juego sale en campaña de mecenado o de crossfunding, suele ser más barato que si luego sale en tienda. Por ejemplo, este juego hemos visto que son 17 euros. Pues, si después este juego está en una tienda, pues, normalmente su PvP no va a ser 17. Será más. A lo mejor son 20. Es más caro, ¿no? Entonces, normalmente, pues, ya de por sí entrar en una campaña de crossfunding, además de que está ayudando al autor a que su juego salga a la venta, pues... A ver. Están aquí diciéndome... Pues eso, que además de que salga a la venta, le está echando una mano, ¿no? Y aquí nos pone extra, 6 euros. Me lo llevo. Vale, pues aquí tenemos una bolsa. Y... A 40 euros, a dos tatuos animal. Una bolsa, más ilustración. Bueno, y aquí hay diferentes cosas. La bolsa, la verdad, es que me mola, ¿eh? La bolsa me gusta. Una bolsa de algodón, serigrafiada con la ilustración de todos los gatos y perros que aparecen en el juego. Está guay. Lo que sí me gustaría saber es el tamaño de la bolsa. Porque si aquí entrase en varios juegos, estaría chula la bolsa, ¿eh? Realmente, yo tengo aquí bolsa... Yo, por ejemplo, la voy a enseñar. Tengo aquí bolsa. Claro, pero esta bolsa es muy grande. La que yo tengo por aquí, ¿no? Mira. Os la voy a enseñar. Esta bolsa, claro, si la tienes de esa tela... Pues aquí entran varios juegos grandes. Entonces, todo este tipo de bolsas está guay, ¿no? No sé. Pues la bolsa me gusta, pero estaría guay que pusieran el tamaño. El tamaño de la bolsa. Para ver, pues, si entran juegos, no entran juegos, ¿qué puedo meter en esa bolsa? A lo mejor lo ponen en algún lado y no me he enterado. Vale. Aquí tenemos un pack completo. Objetivos. El objetivo son 3.000 euros. Y luego, objetivos adhesivos, que hemos dicho los stretch goals, las recompensas. Si llegan a 4.500, pues tienen pegatinas con los animales que aparecen en el juego. Y luego, si se llega a 6.000, pues las cartas de pueblo se convierten en losetas. ¿Vale? Aquí nos dice, pues, quiénes son. Liss, Gema, Drac y Max. Pues imagino que Gema será la autora y estos serán sus mascotas. ¿Vale? Y, bueno, dice que es maestra, ilustradora y amante incondicional de los animales. Que tiene un gato, tal. Bueno, aquí pone un poco su historia. Y la aportación nos explica a dónde va a ir todo el dinero que estaría aportando en el proyecto. ¿Vale? Bueno, pues eso es el primer proyecto. Dice, será tamaño Totebag. Más o menos de ese tamaño, pero menos ancha. ¿Ah, sí? ¿Así de grande? Oye, pues si es así de grande... Mola. Y luego, bueno, aquí hay proyectos destacados cuando un canal, por ejemplo, nosotros, si nos gustase la campaña, nosotros, si nos gusta la campaña, normalmente, aquí nos sale arriba destacar el proyecto. Y nosotros, como canal de Juego de Mesa, podemos apoyar a un canal, o sea, a un proyecto, si nos ha gustado, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a seguir viendo. Vámonos aquí. Y tenemos otro. Salvar el bosque. El sencillo juego de cartas para concienciar a los niños de la importancia de cuidar nuestros bosques para todos los públicos de más de 5 años. Vale, aquí sí tenemos un juego infantil. Dice, después del cuento, Samba y el aprendiz y el brujo, el juego Salvar el bosque. Tenemos aquí, bueno, esto sí que es un juego infantil totalmente, de Logroño. Logroño sí sé dónde está. Juego de Mesa. Y el autor, el proyecto es Cuentos de Besopotamia. Quedan 12 días. Han conseguido la meta, que eran 1.200 euros. ¿Vale? Y tenemos Salvar el bosque, juego de 1 a 6 jugadores. Tiene modo solitario, bueno, para los más peques, como hemos visto, a partir de 5 años. Cuenta con 72 cartas. Bueno, antes de pasarnos este proyecto, podéis decirme en comentarios qué pensáis sobre los juegos que estamos viendo. Si os mola, si no os mola, si vais a participar, si no, no sé, un poco, ya que estáis aquí, que no hable yo solo. A ver, este juego. Estamos viendo que es de 1 a 6 jugadores. Que tiene 72 cartas, que están ilustradas 6 variedades de árboles centenarios. Algunos de ellos milenarios, como el Ginkgo, o el Ginkgo, Biloba, Arauraria, Madre mía, Acacia, Roble, venga, ya conozco alguno, y Acacia también me suena. Tejo y Ficus. Mira, este juego, para aprender tipos de árboles, me vendría muy bien, porque es que soy totalmente un inculto con los árboles. De hecho, en el cole este año he aprendido un montón de cosas del huerto, porque hemos trabajado muchas cosas en el huerto. Bueno, aquí nos dice que el objetivo del juego es que cada jugador cree su propio bosque y declare parque natural protegido para salvarlo. Para ello deberá conseguir 4 cartas de un mismo árbol. Mira, pues este juego, para inculcar a los más pequeños, que hay que proteger nuestros bosques. Aquí en Almería pocos bosques tenemos, ¿no? Pero, bueno, proteger nuestros parques naturales. Parque natural sí tenemos ahí uno en cabo de gata, que es chapo. Que hay que protegerlo y no hay que cargárselos ni ensuciarlos. O sea que, me parece, lo que es por lo menos el trasfondo del juego, me mola. La mecánica del juego consiste en robar 3 cartas cada jugador en su turno. Deberá conservar las cartas árbol de la variedad que quiera formar su bosque. Pero si roba cartas fuego o deforestación, deberá sacrificar alguno de sus árboles. Evidentemente, si se prende fuego o alguien viene a cargarse los árboles, pierdes cartas. Para ayudarte estarán las cartas casetas de vigilancia, lagos y parque natural protegido. Yo creo que esto va a ser un juego de interacción. Estamos ante otro filler. Bueno, es que es un juego infantil, no iba a ser un juego sesudo, ¿no? Pero bueno, estamos ante un filler en el que tiene bastante interacción. Dice, ah, bueno, y además tiene una parte cooperativa. ¿Vale? Porque dice, en el modo colaborativo, todos los jugadores deberán conseguir hacer su bosque antes de que se aparezcan las 4 cartas de contaminación. Ya que entonces se acabará el juego. Para conseguirlo podrán ayudarse entre ellos utilizando las cartas de ONG. ¿Vale? Solidarios con el planeta. Tanto la caja como las cartas del juego se imprimirán en papel reciclado y tampoco se usarán plásticos de un solo uso. ¿Vale? Guay. Bueno, aquí nos pone los diferentes precios. Mila Ruiz y Virginia García. Somos una pareja de escritoras e ilustradoras que con mucha ilusión y esfuerzo crearon un cuento. ¿Vale? Ese es el cuento que estábamos comentando antes, de Samba y el aprendiz de brujo. ¿Vale? Y este es el libro. ¿Vale? Pues las ilustraciones están muy chulas, la verdad. Cuento del varón dormilón. Y posavasos. ¿Vale? Que guayos posavasos. Aquí nos dice... O sea, el dinero, ¿a dónde va? 43 a la imprenta, ilustración, maquetación, porter. ¿Vale? Reparto. Todo esto. Cuando alguien vaya a hacer una campaña, cuidado. Se tiene que ir a trabajar un poquito. Nos vemos en la próxima. Gracias por pasarte, chata cabra. Nos vemos en el siguiente. Y si te interesa, pues ya sabes, nada más que te metes luego en YouTube para ver los otros juegos que no te ha dado tiempo a ver que te sea leve. ¿Vale? Pues aquí nos pone el calendario. Cuando termina la campaña se pueden enviar los juegos y recompensas en 40 o 60 días. Como hemos visto, pues aquí hay otros tipos de otros canales, igual que apoyan a este proyecto. Precio, pues lo tenemos en 14 euros. 14 euros, un juego de cartas, entrega estimada para mayo. Y aquí, por 11, 3 mecenas, un juego con... Ah, vale. Esto es para recogerlo en tienda. Y esto te lo enviarán, digo yo. Y esto es un juego con posavasos por 16 euros. Mira, y lo envían también al resto de Europa. Vale. Mira, vamos a ver la siguiente. Va de Jock. Va de Jock, la tienda de juegos de Mataró. Por fin, por fin los juegos de mesa modernos llegan a Mataró. Con ludoteca para probar juegos y organización de eventos. Va de Jock, es tu tienda. Va de Jock. Vale, ¿esto qué es? 32 días, ya nos han conseguido el objetivo. 81, esto parece que va bien, va bien. Porque quedan un montón de días y ya lo han conseguido. ¿Esto qué es? Dice, eres del Maresme y te gustan los juegos de mesa. No encuentras ninguna tienda donde poder comprar los juegos. ¿Te gustaría probarlos antes de comprarlos? ¿Y los quieres hacer en un ambiente tranquilo con los amigos y familiares? Si las respuestas a estas preguntas son sí, estás de suerte. Llega, va de Jock a Mataró. Este no tiene vídeo. Bueno, aquí tiene un euro simplemente por si queréis colaborar. Y luego ya, 10 euros, tiros los dados. Nombre, en la sala VIP, un pase gratuito a la biblioteca para una persona, a vuestra salud, nombre, tal, asiduo, juegos. Bueno, vamos a ver lo que es esto. Pues lo que se ve es una tienda donde podemos ir a jugar y eso, ¿no? Entiendo yo qué es eso. Va de Jock es una tienda especializada en juegos de mesa modernos, rol y ocio alternativo que nace en Mataró. Pero no solo es una tienda tradicional física y en línea, como las de siempre, sino que ofrecemos una gran cantidad de servicios para clientes centros y entidades. Aquí hay, o sea, que tienen tienda, tienen ludoteca, Hallscape, que no sé lo que es, un escape room. Room escape móvil y adaptable para todas las edades. Y social, talleres, jornadas y eventos. Digamos que es una empresa que tiene tanto tienda como una ludoteca, como te hacen escape room donde queráis moverlo y todo esto, ¿no? Se pueden comprar los juegos actuales, también en la ludoteca. O sea, digamos que es una tienda que tú puedes probar los juegos antes de comprarlos, ¿no? Y la tienda quedará abierta el próximo mes de abril aproximadamente. Si consiguen el objetivo de financiación, que sean marcados, todo el dinero se ha destinado a la ludoteca para vosotros. Vale, o sea que esta gente lo que está haciendo es financiándose para abrir una tienda. ¿Y cuáles son los premios por participar? Aquí nos dice, echa los dados. Además de nuestro agradecimiento, tendréis un dado exclusivo, unos dados exclusivos y personalizados con el logo de la tienda. Además de un pase gratuito a nuestra ludoteca. A lo mejor quieren poner la ludoteca en plan modo socio, ¿no? Por lo que yo entiendo, porque si tienes un pase gratuito a la ludoteca, imagino que será, porque sea socio puedes jugar a la ludoteca, imagino. Luego aquí tenemos otra, también a casa, con este, un vaso personalizado con el logo. Además de un pase gratuito también a la ludoteca. Luego el asido, dos pases mensuales gratuitos a la ludoteca durante el primer año. ¿Vale? Y los juegos para la familia. Bueno, diferentes formas de participar. ¿Ves? Aquí esto es. Tú te harás socio y tal, con el número socio. Pues esto es como, yo, por lo que estoy viendo, será una especie de videoclub, ¿no? O sea, un vídeo, no sé, es que como eso ya, eso ya acabó. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño que estaba en los videoclubes y iba y alquilaba los juegos. Iba el jueves o el viernes, depende del videoclub. Porque el alquiler era, no sé si eran dos días, pues decías, pues voy el viernes, que lo tengo que entregar el domingo, pero como el domingo está cerrado, pues lo entrego el lunes. O a lo mejor eran tres días y digo, pues para alquilarlo el viernes y entregarlo el lunes, lo alquilo el jueves, que lo tengo que entregar el domingo. El domingo cierra, pues lo entrego el lunes y tengo un día más. Y eso es todo, no sé, esas cosas. Iba, alquilabas tus juegos de la Play 1 o alquilabas las películas para verlas. No sé, es que eso ya no existe. Estoy un ortálgico. Y me da un poco la impresión de que esto va, bueno, no a un videoclub, porque no está diciendo que os llevéis el juego a casa, pero sí que se puede jugar ahí dentro, ¿no? Aquí pone socio VIP, quiero ser socio VIP plus, bueno, diferentes tipos de membresía para participar, ¿no? Dice, quiero esta mesa, los ratos de bat de jog, está cerrado, quieres continuar disfrutando de la sala VIP. Es por eso que te enviamos una mesa idéntica a la nuestra sala VIP, a casa, porque la disfrutes tanto como vosotros. ¿Cómo? Que los ratos quieres continuar disfrutando de la sala VIP. Por eso, es por eso que te enviamos una mesa idéntica. O sea, manda en esta mesa. A ver. Ah, mira, también está aquí mesas para juegos, que son los que hicieron en la mesa en la que estáis viendo, la que veis siempre aquí en Rincón de Jugones. Dice, sí, es una tienda con ludoteca, podrás hacer uso de sus instalaciones. ¿What? Eso no lo he entendido, yo tampoco. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Quieres esta mesa? Claro que queremos mesas. Todos queremos mesas. ¿Quién no quiere una mesa? Los ratos de... A ver. No estoy entendiendo nada. Ah, mira, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Soy un miembro selecto... Mira aquí. Quiero esta mesa, así se llama. ¿Ha comprado eso? Nadie, cero mecenas. Dos mil euros. Dos mil euros. Un poco caro, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice, los ratos que Badeyog está cerrado, quieres continuar disfrutando de la mesa VIP. Es por eso que te enviamos una mesa idéntica a la nuestra sala VIP a casa porque la disfrutes tanto como nosotros. Además, nombre la sala VIP, dado exclusivo, socio de Badeyog, acceso gratuito a la sala VIP permanentemente. Hombre, dos mil euros. Yo creo que un poquillo, ¿no? En fin, bueno, aquí tengo diferentes... Tres formas de participar. Dos mil, mil, quinientos, doscientos, cien, sesenta, cincuenta, cuarenta... Bueno, desde un euro hasta los dos mil euros. Ya, por lo que cada uno, pues, considere que tiene que participar. Vale, más cositas. Battle of Chefs. Este, creo que me llegó correo, pero no me dio... No, es que no lo vi. Dice, reunir ingredientes no será suficiente. Tendrás que ser el más astuto para convertirte en el mejor chef de mesa. Aquí tenemos un mini vídeo. A ver cuánto dura. Le vamos a dar un poquito de volumen. Aunque todo esto empezó antes de la cuarentena, tuvimos que ponerle la cara por videollamada para poder convertir esto en esto. Después de muchas semanas, llegó el esperado reencuentro y finalizamos el diseño de todas las cartas, ingredientes, recetas y utensilios incluidos. Ramen. Pero, un momento, ¿de qué va el juego? Primero, roba una del mazo, otra la defensa y luego es hora de jugar. Puedes bajar una receta, un ingrediente y todos los utensilios que quieras. Con ello, podrás ponérselo realmente difícil al resto de jugadores. Equípate con los utensilios de equipo para añadir varios ingredientes o proteger tu receta. Y juega lo instantáneo en el momento preciso para protegerte, destruir utensilios de otro chef o incluso robar ingredientes en el último momento. En Battle of Chefs, nunca sabes quién puede hacerse con la victoria. Cuando consigas llegar a 8 puntos, habrás ganado. Battle of Chefs estará a la venta en Verkami solo hasta el 13 de abril. Además, mientras dure la campaña, habrá toda una serie de objetivos con los que se añadirán cartas exclusivas, como la comida intergaláctica y el cascanueces. Llamad al resto de cocinillas de vuestra agenda y conseguid desbloquearlas todas. Un filler, ¿no? Bueno, pues ya sabéis vosotros más que yo, porque yo no lo he podido escuchar. Simplemente lo he puesto para que le echaseis vosotros un ojo. Y dice por aquí, cuando paga 2.000 euros, mucha tela. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues tenemos un filler, Royal Ship, juego de mesa, Córdoba. No sé de qué va, no he escuchado nada. Vosotros sí lo habéis escuchado, pero yo las imágenes que he visto, no sé, me inspira confianza. O sea, creo que está guay, ¿eh? O por lo menos lo veo gracioso. De hecho, 29 días, 5.000 euros llevan ya recaudados. O sea, que la cosa pinta, ¿vale? Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tú ves un proyecto que no ha llegado ni al objetivo y dices, uff, veremos a ver. Sin embargo, este ya lo ves con otros ojos, ¿no? Dice, lleva 11 días. O a lo mejor es un proyecto de 30, ¿no? Que no lo sé. Y ya lleva 5.000, o sea, lleva 1.500 más de lo que estaban pidiendo. Es como, si tanta gente ha participado es porque el juego merece la pena, ¿no? Y ya lo estás viendo con otros ojos. Entonces, dice, dice Maite, sí, yo me descargué una demo hace tiempo. ¿Y qué tal? ¿Está chulo? Yo, a ver, en principio parece guay, ¿no? Aquí dice al completo. Cocinilla, 20 euros. ¿Vale? Tenemos juego de 20 minutos, un filler de 2 a 5 jugadores con partidas, o sea, con partidas de aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 10 años. Hasta 99, ¿eh? Si tienes 100, ¿no? ¿Ah? No cumples tanto. Es que yo... Ponle solo 10. Ponle más 10. Y ya... Y si hay gente que tenga 101 años que quiera jugar este juego, no puede. No, no está recomendado para ti. Tienes 99, mañana es tu cumpleaños. Y mañana cumple 100. Juega hoy que mañana no... No está recomendado. Va, broma. Tonterías mías. Dice Mazmorritas. Tiene buena pinta, nunca mejor dicho. Sí, totalmente. Sí, es el típico de ir haciendo platos pero con más interacción. Ah, qué guay. Dice, todo vale en esta divertida batalla de chef. Battle of Chef. ¿Cómo te conviertes en el mejor chef? Bueno, aquí vuelvo a mirarle la parte didáctica. Para el cole y... Creo que estaría guay para llevarlo al cole y introducir hábitos saludables. De hecho, en el cole teníamos uno de los proyectos era Creciendo en Salud. Y esto sería genial, por lo que estoy viendo, por el tipo de alimentos, ¿no? Cereales, lácteos, carne, pescados, frutas, vegetales... Creo que está guay, ¿no? 40 cartas de ingredientes, 40 de utensilios... Y bueno, como estabais diciendo por ahí, de hacer platos. 24 recetas diferentes. Ojito a la hora a la que jugáis este juego porque os puede dar mucha hambre. Este juego lo está apoyando bastante gente. Solo el ramen da 8 puntos al completarlo. Aquí nos dice cómo se juega. Comienzo de cada turno. Cada cocinero robará una carta aleatoria del mazo y a la que más le convenga de la despensa. Esta última se repone boca arriba. Un poco... Roba una carta. Mira, el mantel me recuerda a un italiano que íbamos nosotros mucho a comer. Claro, ahora con la pandemia no podemos ir. Pero que estaba riquísimo y muy barato. Juega tus cartas. Podrás bajar a tu mesa una receta. Ya está un ingrediente. ¿Vale? Cuando consiga 8 puntos o más habrá ganado. El primero que consiga el objetivo de los puntos, pues el que gana. Objetivo. Si conseguimos alcanzar las siguientes metas, se desbloquean un montón de recompensas exclusivas de esta campaña. A ver, cómprame en Kami. En Kami. La chaqueta del chef. ¿Hola? Tan solo con hacerte con un juego Battle of Chef, ya recibe la primera carta... Ah, vale. Carta. Ya me estaba viniendo yo arriba. Ya. Me estaba viniendo yo ahí arriba. Ya estaba viniendo yo entrando en la campaña y que en mi casa me llegase mi chaqueta de chef. Para hacer mis platos de verdad. No, no. Es la carta. No, que no pase como a mí. Si llegan al 150. Se desbloqueará una carta que aparecerá en las pesadillas de cualquier cocinillas. El colador. El resto de jugadores descartan su mano y roban tres cartas. Bueno. Un juego total de interacción por lo que estamos viendo. Si consiguen más de 50 seguidores en Discord, pues se desbloquea. Esta es fácil. O sea, si tenéis Discord, pues nada más que os metéis y le seguís. Si entráis a la campaña, pues seguidle en Discord. Que tampoco esto es sencillo. 50. O sea, si os decís a los amigos o los mismos que estáis entrando. Vamos a ver. Hay 195 aportaciones. ¿Cómo es posible? Si hay 195 que han participado, que esto no esté desbloqueado. Es como el de redes sociales. Si, por ejemplo, en una campaña le entran 200 y piden 100. ¿Por qué no se ha conseguido? No sé. Luego, 50 seguidores en Facebook. Estamos en las mismas. Para tener una carta. Pues todos los que han participado, que le sigan Facebook. Mira, este sí. En Instagram sí. Se ve que los que han participado tienen cuenta de Instagram. Aquí tenemos más cartas. Votaciones. 5 cartas nuevas. 50 votaciones respondidas. 5 recetas diferentes. ¿Vale? Diferentes, bueno, por recompensas que nos van a dar nuevas cartas. ¿Vale? Y, mira, aquí nos pone encuestas. Pues si la gente contesta la encuesta, nos van a ir descifrando eso. Aquí, como estamos viendo, tiendas que han participado en el juego. Y las recompensas. Por 20 euros tenéis el juego. Y aquí nos cuenta un poquito su historia. ¿Vale? Gastos de envidio, tal y cual. ¿Vale? Muy bien. Pues me parece interesante. Un filler. Escape Game 3 más 1. Juegos de escape en tu casa. Esto mola. Nosotros tenemos un libro de Escape Book. Que solo hemos jugado el de las maletas. Que es para jugarlo en casa. Y mola. De Coco Listo el que nosotros tenemos. Y tenemos por ahí también reseña del libro. Por si queréis echarle un ojillo. 3 más 1. Escape Room portátil e históricos. Para aprender jugando donde quieras con página web. Investiga, resuelve y desbloquea un juego secreto. Vamos a ver el vídeo. Si no es muy largo. De 1 a 4 jugadores. 60 minutos. Y a partir de 14 añitos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho, nosotros estamos ahora creando ahí el servidor de Discord de Rincón de Jugones para darle y yo cuando entré por primera vez me perdía un poco. Es verdad que ya cuando lo controla ya es más fácil, pero no es muy intuitivo y para empezar pues cuesta. Mira, por aquí ha llegado Dani. Buenas tardes, Dani. Estamos aquí repasando las campañas que hay de Emercime. Y vamos por este skateboard. game, mira aquí nos dice financiado en 6 días es lo que hablábamos son cosas que al final pues ayudan a decir bueno pues la cosa va bien se financió rápido se ha creado en Zaragoza y bueno básicamente por lo que estamos viendo el precio es de unos 25 euros aquí en España y yo creo que en el vídeo lo habrá explicado un poco dice ha fundado rápido este sí, sí, en 6 días, es verdad que ha fundado en 6 días porque si esto fueron 40 porque tiene pinta de haber sido 40 en 6 días ha fundado pero luego han pasado 8 y solo han recaudado 500 y pico es como ya hemos llegado al objetivo y ya no hemos relajado, no sé pero bueno, que sí, que 6 días está muy bien, dice un poco por ver esto yo creo que es como el libro que yo he comentado de Cocolisto y nada pues la verdad es que está muy chula la ilustración, esto es depende de cómo mire la escalera a la vez de una manera o a la vez de otra pues son puzzles que hay que hacerlo en casa la verdad es que la campaña tiene poquita cosa poca cosa escrita pero yo creo que con el vídeo más o menos queda queda claro y claro todo este tipo de juegos de pues de esto de de Skate Room es como no puede desvelar muchas cosas porque es que si no haces spoiler entonces pues directamente pues pones poquito vale este este también nos llegó correo y no pudimos verlo Terra Farming contándonos un poco de la campaña que la tenían ahí a tope el juego de cartas donde debes cuidar a tu alien y proteger a los demás esto era un filler también teníamos un filler de 2 a 4 jugadores con partida de duración de unos 20-40 minutos y a partir de 8 años con 183 cartas y yo creo que esto eran 36 tokens y bueno aquí nos está diciendo que es financiado y le quedan todavía 26 días así que si os parece vamos a echarle un vistacillo al vídeo que yo creo que que se quedan más o menos yo creo que se entienden más o menos viendo un poco medio la presentación y eso así que bueno si no es muy largo perfecto ¿estás preparado para la aventura? genial lo primero que necesitarás es tu objetivo de juego sin él no aguantarás allí fuera asegúrate de seguir el orden estipulado en la carta o perderás todos tus terrenos tu misión es sencilla necesitas conseguir 6 alienígenas para completar tu objetivo de juego y convertirte en el terrafarmer más importante de la galaxia pero cuidado estos aliens tienen hambre y necesitan de cuidados que solo tú puedes darle ¿eh? ¿qué pasa? vaya nos avisan que hay problemas para aterrizar parece ser que uno de los otros jugadores quiere darte una cálida bienvenida ten cuidado con ellos son bastante territoriales e intentarán sabotearse a través de varias acciones tus cosechas y crías alienígenas por mi parte viajero solo me queda desearte suerte en esta gran aventura ¿y tú? ¿a qué estás esperando para unirte a terrafarmer? ahora disponible en mercado aquí nos dice Maite que esto es un final pero con un plus o sea un poquito más un pasito más a lo que fuese a lo que sería un final dice terrafarming es genial entré el primer día tras haberlo probado en tabletopía ah vale está en tabletopía para probarlo ¿no? pues pues sí pues estaría guay probarlo tienes que mantenerlo vivo o sea este juego ya por lo que veo lo estáis conociendo y y bueno es un filler con un pasito más según nos está diciendo Maite dice tienes que mantenerlo vivo no solo conseguirlos ah pues qué guay por aquí nos dice 34 euros pack maestro un juego y un códice de granjero libros jugadas más combos para ser un profesional un libro pero un libro ¿por qué? y si es solo quiero el juego un libro pero ese libro ¿para qué? dice el juego de cartas de 2 a 4 jugadores 25-40 minutos conseguir los 6 alienígenas de tu carta objetivo cuidado debes seguir el color y el orden a la percepción o sea que si es rojo rojo tiene que estar aquí rojo rojo azul amarillo verde verde o sea tú tienes aquí un objetivo secreto y lo que tienes que conseguir es poner esos 6 alienígenas que están muy chulos por cierto las ilustraciones ahí aquí nos pone el tamaño de la caja bueno está bien saberlo las cartas de efectos ah mira aquí el juego 29 euros sí muy divertido el libro trae estrategias y nuevos modos de juego pero estrategias estrategias ¿para qué? ¿para ganar? o sea es que eso no o no lo estoy entendiendo o no me convence porque si te pone un libro ¿cómo ganarle a otro jugador que no tiene el libro? es como tú léete el libro le explica a los demás cómo se juega como tú te has leído el libro tú le vas le vas a ganar a los demás o sea no termino de pillar eso dice para combar pero no opináis como yo o sea si yo me leo el libro y tú no te lees el libro yo sé yo sé cómo combarlos bien y tú no creo que es eso sobra sí y no o sea yo lo veo un poco así no sé ahora estamos hablando aquí primera impresión es lo que estamos viendo entre todos ¿no? pero no sé creo que con el juego va bien porque es lo que digo que si te compras el juego y luego el libro lo lee uno solo ¿los demás qué? o si lo leemos todos ¿cómo? ¿hacemos todos los mismos combos? no lo entiendo ahí tenemos los creadores mira que me parece original esto el tema en cómo han repartido el dinero dice Dani 3 euros extra para Baleares y 9 para Canarias es que es problema de la isla yo me acuerdo de una vez que mandé un paquete a las Canarias y no vea creo que fueron 12 euros de gastos de envío qué barbaridad dice yo estoy dentro yo estoy dentro de este y Mario tú estás dentro de este juego ¿no? a no ser que fuese para alguna variante en solitario y Mario tú que has participado también has comprado también el libro de los combos como nos decía por aquí Mazmorritas o solo te has comprado el juego bueno aquí los diferentes compañeros de canales le han hecho vídeo ¿vale? nosotros estaba diciendo nos habían mandado la información del correo pero es que no hemos podido ni contestarle y nada bueno pues está ahí en Tabletopía si tenemos tiempo le echaremos un ojito dice no solo el juego yo realmente yo estaría solo por el juego porque lo del libro no termino de verlo el códice del granjero dice libro de jugadas más combos de cartas para ser un profesional de terraform iba a decir terraforming terraforming además vienen con nuevos modos de juego incluyendo bueno lo del modo de juego vale incluyendo uno en el que no hay límite de jugadores modo por pareja y más bueno mira Islas Canarias 8 euros pero por ahí nos están diciendo 9 Daniel no sé vale muy bien pues ya nos quedan 3 nada más vamos a ver este muy oscuro ¿no? Witch Side juego de mesa que trata sobre la lucha de los trabajadores en Nueva York de 1910 en 1911 durante el periodo de los grandes incendios financiado inmersión cooperación subsistencia Witch Side New York 1910 1911 uff le quedan 3 horas o sea esto si os gusta tenéis que entrar corriendo vamos a ver el vídeo rápido venga uff es muy largo es muy largo no lo vamos a ver no lo vamos a ver lo siento pero no lo vamos a ver es demasiado largo pues chicos tenéis 3 horas nada más si os llama la atención dice Dani ah perdón vale no 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 pasa nada es que no sé si es que estaba eso mal estaba mal o sea a lo mejor ponen 8 euros y luego si te pones más 1 euro pues no sé qué vale vale pues serán 8 pero bueno 8 o 9 siempre me han dado a Isla es muy caro definitiva es carísimo juego vamos a ver esto rápido que quedan trauritas por si a alguien le llama la atención 1 conceptos del juego Witch Side es un juego cooperativo en el cual 1 4 viviendas tenements luchan por su propia subsistencia será capaz de soportar la escasez la enfermedad y la crueldad de la vida en New York 1910 aquí los estadounidenses como angloparlantes pueden escapar al primer encarcelamiento de 1 a 4 jugadores subsistencia eh colocación de trabajadores losetas evolutivas en cara B no sé contexto histórico inmersión solo en financiamiento participativo muy pocas cajas extras vamos que no lo van a vender luego en tienda vamos que va a ser exclusivo de Verkami descripción del proyecto contexto histórico aquí nos vendrá un vídeo un poco de la historia eh aquí viene en miniatura gato historia cultura arte aquí nos viene el vídeo imagino la explicación rápida de la regla dura 10 turnos la esta cómo ganar ah mira está en tabletop simulator por si tenéis tabletop simulator y lo queréis probar mira una partida en tabletop simulator escenario tengo ¿cómo se dice? eh no sé no sé habría que verlo con más detenimiento cuando termine el directo si a alguno le llama un poco la atención bueno vamos a ver los precios eh 50 euros juego completo which side are you on? todos los objetivos desbloqueados desbloqueados caja personalizada first print first print no sé 85 euros con la miniatura es mucho dinero para pensarlo rápido esto si os está llamando la atención pues miradlo tenéis tres horas sentimiento encontrado es la palabra que no quería decirlas sí totalmente no sé bueno pues si alguien ha participado o lo que sea que que no lo diga y ya no que nos cuente qué tal vale vamos a ver el penúltimo que no va muy bien vamos a ver 1812 un juego cooperativo de 2 a 7 jugadores mediante imágenes de ensueño el autor intentará que los lectores descubran la verdad de 1812 vamos a ver si no es muy largo el vídeo hemos escuchado mil historias está en francés de cómo dónde lo estáis viendo en francés o en español creíamos saber todo pero estábamos equivocados Manuel Belgrano había creado el símbolo más importante de nuestra nación la bandera esa que flameó en las batallas más importantes y que nos emociona hasta el día de hoy sólo una persona sabía la verdadera historia el autor del libro 1812 perdido por décadas es aquí que sabremos realmente lo sucedido junto a quién la creó cómo se conocieron en dónde y qué comieron todo esto lo sabremos si logramos descifrar el mensaje del autor de este libro bueno pues vosotros habéis visto el vídeo ahora mismo más información más información que yo el proyecto está creado por DS4 Games Montpellier es de Francia vale y bueno pues tenemos ahí que está ladrando imagino que la estaría escuchando porque acaba llegando mi madre arriba así que está saludándola dice aquí bienvenido en 1812 Manuel Belgrano creó la bandera argentina en 1812 pero hasta el día de hoy la verdadera historia permanece oculta en este libro perdido durante pero esto es un juego de mesa o es un juego de rol ah no aquí ah vale es que la caja es un formato de libro vale aquí tenemos las diferentes cartas mira este señor le gusta jugar en el suelo habrá que enseñarle la campaña que hemos visto antes de Badejock para que se compre la mesa esa tan económica no dejando la broma aparte pues nada tendrá no sé el que le gusta jugar en el suelo pues nada pues a jugar en el suelo que opináis que juegue en el suelo vale vale en qué lugar en Argentina que comieron no sé me estoy quedando un poco igual diferentes cartas claro me voy a poner en una mesica que no pasa nada ustedes podrán descifrar los mensajes del autor y memorizar las cartas elegidas de todos los turnos es una pregunta no una afirmación esta gente está jugando en una mesa vale el juego contenido me gusta me gustan las cajas así distintas y raras los componentes también me parecen chulos y las ilustraciones también me están gustando una caja de libros aquí tenemos el autor aquí si sale me imagino que el autor no el libro cartas autor y los sobres pues mira aquí el autor está en una mesa va a decir que tengo mesa no os penséis y pues eso que me gustan los libros así o sea los juegos que tengan su forma distinta no sé me parece me parece guay unboxing bueno las fotos están bien hechas son fotos de calidad están guay me gustan me gustan las fotos y diferentes vídeos hablando sobre el juego quiénes son vale y vamos a mirar el precio 29 euros un juego completo en español un euro para participar y bueno si queréis también las reglas en francés pues un par de euritos el mismo precio 29 euros y 37 con envío incluido a todo el mundo y con envío argentina claro si el juego está ambientado en argentina pues será lógico que gente de argentina quiera este juego dice por aquí Imario tiene una mesa pero muy pequeña va a ser eso tiene unas teclitas para marcar un código secreto ah teclitas teclitas para marcar un código secreto parece chulo sí sí tiene tiene buena pinta la verdad es que tiene buena pinta lo que esto no sé me parece me parece original ahora bueno también es verdad que lleva lleva solo 6 días no está mal pero creo que lleva poco poco dinero ya no sé si es tema de que no han hecho buena promoción o de qué pero 6 días 515 euros y un juego de 29 euros solo han participado 18 personas no sé habría que verlo dice Maite dice nada más que el formato de la caja le ha debido salir por un pico no se ha movido mucho en redes sí pues yo creo que ese es el problema que no se ha movido no le han dado la promoción adecuada porque vamos 18 aportaciones nada más en 6 días me parece me parece poco y también quizás 29 euros pero es lo que estabais diciendo por ahí que el formato de la caja ha sido lo que le ha tenido que subir el precio claro es que todas esas cosas hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer un juego porque dices voy a hacer un filler o voy a hacer un juego un juego económico no te puedes decir irte por las nubes o sea a lo mejor si haces un juego tipo esto lo que tengo aquí que lo he enseñado antes el Tawantinsuy pues dices bueno pues si me puedo permitir el lujo de ponerle unos componentes premium con sus formitas con sus x cosas otras cosas como hacer el producto más bonito pero cuando tú estás haciendo un juego que la idea es que sea económico que es un filler no puede irte tampoco y que se te dispare el precio por cosas que al final están muy chulas porque la caja a mi bajo mi punto de vista me parece muy guay y lo que hemos visto aquí lo del tema de los numeritos esto y eso a lo mejor es necesario que la caja sea así pero es verdad que se te dispara el precio y a lo mejor estás perdiendo a muchos a muchos agentes muchos jugones que querrían tener el juego y a lo mejor porque se te está escapando de unos 9 euros pues no lo estás teniendo dice Imario juega en el suelo para dar pena para conseguir más aportaciones caja pequeña es aparentemente caro un juego de cartas Imario se parte de eso Pac te explica del hilo hasta el pabilo totalmente Pac es un fenómeno en todos estos temas bueno de hecho Pac es uno de los que gestiona esta plataforma y la verdad es que es un grande bueno pues vamos a ver si os parece la última campaña y el favor del rey este creo que ha sido un desastre total el favor del rey como miembros de la corte y líderes de vuestro gremio en la ciudad de Calcrazar deberéis dejar a un lado la piedad si queréis ganar a ver si el vídeo no es muy largo 12 minutos hasta luego Lucas ah mira son los amigos de mi pertopía que han hecho un vídeo pero muy largo ahí hay que poner un vídeo como estamos viendo de un minutito para que veamos más o menos de lo que va un vídeo tan largo el vídeo este de 12 minutos aquí abajo en la campaña para luego el que quiera saber más del juego por lo que es por ahí pero ahí arriba un vídeo de presentación chulo bueno 11 días le quedan 840 euros Alejandro Moza Fernández de Reus juego de mesa a ver dice Maite sabe cómo ahorrarte cada euro es que creo que no tienen vídeo propio vale entonces hay que hacerse un vídeo propio y si no te hace un vídeo propio buscarte un canal o llame un vídeo de un minuto y se lo paga llame un vídeo profesional quiero esto esto y esto de hecho hay gente que hace eso está guay no sé creo que eso es para empezar es como no tengo tiempo voy a echarle un vistacillo lo primero que veo son ese minuto oye me llama atención sigo viéndolo no me gusta paso un vídeo de 12 minutos si tienes prisa y quieres echar un ojeada rápido no consejo por si alguna vez plantáis hacer una campaña no está hablando un experto ni mucho menos pero bajo mi punto de vista 11 días introducción y lore del juego sean bienvenidos regentes bienvenidos a la ciudad de Calcrazar bueno aquí viene una historia ¿qué es el favor del rey? 135 euros ah bueno son 5 copias precio 30 euros tu nombre en el manual y gastos de envío a la península ¿qué es el favor del rey? el favor del rey es el resultado de más de 3 años de trabajo y dedicación tratando de cumplir un sueño se trata de un juego de cartas diseñado para 3 a 8 jugadores en el que debemos hacerle la vida imposible a nuestros oponentes para alzarnos con la victoria vale un juego con interacción y de machacarse mediante el uso de cartas de acción y sus locos efectos la construcción de edificios también mediante el uso de cartas la obtención de tokens al conseguir éxito una pizca de suerte y por supuesto mucha risa y colegueo cada partida puede ser única Ebony no para de dar por saco quien lo hizo posible ha sido un camino duro debido a que el equipo del favor del rey está compuesto únicamente por una persona encargada de eso ahora mismo si no estuviese en directo cortaría el vídeo subiría arriba y diría Ebony puede estar en silencio 10 minutos o 3 horas en función de lo que sea el vídeo dice claro ese vídeo es el que en otras campañas está abajo claro yo creo que ese vídeo debería estar ahí abajo bueno aquí nos pone mucho pero de momento yo no me estoy enterando de que va el juego aquí tenemos componentes 8 cartas de personajes 72 cartas de acciones vale encontramos otro juego de cartas 30 euros las ilustraciones parecen de ordenador como si estuviese jugando un ordenador en una carta no sé que os parece las ilustraciones no sé dentro del juego hay dos tipos de mazos distintos esta ilustración si me gusta vale un juego Alejandro Mozo esto está guay pero las cartas no me terminan de convencer no sé no sé lo veo como muy de ordenador imágenes muy de ordenador yo creo que aquí ha pasado lo mismo que en la anterior campaña que no si tienen aquí el proyecto lo han destacado bastantes compañeros pero no hay vídeo yo no había escuchado nada de este juego y el único vídeo que tienen es el que ha hecho mi pertopía que está ahí arriba pero dentro de la campaña no hay nada dice a ver aquí hay varios comentarios a ver a ver a ver dice Imario estamos en pandemia los juegos de 3 mínimos no salen eso lo estaba pensando yo también que es que ahora claro te quitas te quitas público si tú haces un juego que lo limitas de 3 o sea los juegos que te hacen de 1 a 4 jugadores es como lo puedes jugar 1 lo puedes jugar 2 lo puedes jugar 4 o sea de 1 a 6 lo puedes jugar un abanico más amplio es verdad que cuanto más amplio es el juego probablemente funcione mejor a un número de jugadores es muy difícil que un juego que sea de 1 a 8 jugadores funcione genial a 1 y que funcione genial a 8 no yo no sé no conozco un juego que a tan rango de jugadores funcione genial a todo número de jugadores dice y te ladraría y te ladraría de nuevo totalmente de este había escuchado que tenía buenas ideas parece love letter oye si parece love letter la cosa cambia me parece love letter es un juegazo dice a mí este me llamaba la atención pero la promoción ha sido prácticamente nula más morrita pues yo no he escuchado nada de este juego y y una pena porque a 11 días de que acabe el proyecto 23% llevan 840 euros en no sé cuántos días llevará en la campaña no pinta bien no pinta bien da pena porque al final pues hay gente que por eso que dedica ahí su trabajo en este caso han dicho que han estado 3 años y da pena que que uno pues hace lo posible por por sacar adelante su proyecto y que bueno pues de una forma o de otra no pues no no ha salido no ha salido adelante así que que nada bueno pues eso ha sido todo dice a ver que nos dicen por aquí fíjate el dilema del rey de Amodé que seguro ha sido un descalabro porque es de 3 en adelante yo no lo he probado de hecho lo estuve mirando y precisamente creo que ese era uno de los motivos por los que dije no no quiero o sea no no me llamo para probarlo ni hacerle reseña por eso porque era de 3 jugadores y ahora mismo probar un juego a 3 jugadores no podemos o sea no no es posible entonces no lo vamos no lo vamos a poder probar bien no vamos a poder al final dar la opinión en condiciones porque iba a ser leyéndolo y simplemente sin verlo y al final lo que gusta es poder jugarlo y a raíz de ahí formar una opinión entonces pues verdad que ahora mismo los juegos de 3 actualmente como está la pandemia no los podemos jugar dice yo lo quería y no lo he comprado justo por eso y es una y es una campaña encima dice Mario yo todos los que empiezan en 3 lo descarto porque no va a salir a mesa claro es que te es lo que estamos hablando es que te te limita bueno pues lo dicho jugones que hasta aquí ha sido el vídeo de Verkami se ha alargado un poquito pero bueno quería enseñaros la campaña este vídeo lo vais a ver bueno si los que habéis estado aquí en directo lo hemos estado comentando y los que no pues si lo estáis viendo en YouTube y tenéis cualquier duda de cualquier cosa de lo que hemos explicado al principio de cómo se entra una campaña y toda esa historia pues nada más que lo escribir y nada hoy hemos estado viendo juegos de Verkami por otro día lo mismo vemos campañas de Kickstarter que ahí no vamos a ver todo desde luego porque ahí hay un montón de juegos en Kickstarter así que que nada lo dicho jugones que muchas gracias por pasaros por aquí comentarios like suscribiros todas esas cosas que siempre decimos seguinos por las redes sociales que las tenemos aquí y nada jóvenes que nos vemos en el siguiente vídeo chau que no se que